Bueno, la verdad que hay actividad y seguimos trabajando como se trabaja todo el año. Bueno, un poco se ha minorizado un poquito el tema de los incendios, pero seguimos lamentando víctimas y accidentes con finales fatales, así que se viene trabajando y actuando en esa manera como se viene haciendo siempre y los chicos lo vienen haciendo de la mejor manera. Es decir, como en el caso de hacer este vuelco en ruta número 7. Sí, que me comentaban ayer un poco charlando con los chicos para interiorizarme un poco, porque por ahí ahora a distancia que tenemos el cuartel y por ahí las noticias a nosotros nos llegan un poco tarde, no nos enteramos, pero me comentaban un poco los chicos que aparentemente no sé qué puede llegar a resultar la experiencia simplemente a simple vista y no somos quién para determinarlo, pero aparentemente esta persona fallecida lamentablemente venía sin el cinturón de seguridad, por eso es expulsado desde el habitáculo hacia la parte exterior, obviamente salió despedido limpito por el parabrisas. Según la información lo apriete el auto. Y seguramente eso es lo que ocurre en estos casos, cuando uno tiene la desgracia de sufrir un vuelco, en uno de los tumbos, como se dice, la persona es despedida, si no está atada, sale despedida y en uno de esos tumbos es donde ocasiona el apretamiento del vehículo hacia el cuerpo de la víctima. Si bien la actividad del cuerpo activo sigue vigente porque hay accidentes siempre, bueno, el hecho de que no se toque la sirena parece que no es así, pero bueno, ¿cuándo va a estar arreglada la sirena? Porque decíamos ayer en la radio que se extraña por lo menos para el día 31, ¿no? Sí, la verdad que los otros días estábamos conversando y ahora dice por el 31, no, lamentablemente no va a tocar porque todavía no está solucionado ese problema. Bueno, el tema surge que no tenemos una grúa con la capacidad extensiva para poder bajarla de donde está, así que bueno, tenemos que contratar una grúa de afuera de la localidad y todo eso incide en un viático bastante importante, así que bueno, estamos evaluando valores y buscando alguna otra alternativa para poderlo hacer cuanto antes. Si bien que bueno, como dije ya anteriormente, alguien seguramente está agradecido que la sirena no toque más porque bueno, se crea un morbo, ¿no es cierto? Una preocupación dentro de la población que cuando suena la sirena tenemos familiares viajando o nuestros hijos, adolescentes que salen y andan por la noche, por ahí uno se preocupa, entonces eso hace a que bueno, estemos un poquito más tranquilos, pero si bien queremos resaltarlo y decirle a la comunidad que como decías vos, el cuerpo activo sigue trabajando, está comunicado y se sigue convocando en cada siniestro que sucede acá, tanto en la localidad como en la ruta que pasa por la misma. ¿Cómo se termina el año a nivel institucional? Bien, muy bien, la verdad que venimos bien institucionalmente y bueno, remándola, como te decía en notas anteriores, así que creo que cerramos un año muy positivo, donde bueno, quedan algunas deudas pendientes que son saldables pronto, bueno, con la gran noticia, como te dije en una nota anterior, teníamos un problema de IPJ, de impresión de personas jurídicas, que no nos daban el aval, hoy la semana pasada recibimos la gran noticia que bueno, ya nos entregaron el certificado de vigencia, que es lo más importante que necesitamos para cobrar los subsidios, así que bueno, presentando eso, creo que pronto estaremos cobrando los tan ansiados subsidios para poder, como te decía, subsanar algunas deudas y seguir funcionando, pero de todas maneras lo seguimos haciendo normalmente. Así que bueno, aprovechar la oportunidad de esto, para hacer el saludo final de este año, como te decía, un año positivo a toda aquella persona que pertenece a esta institución, arrancando por el personal de guardia, por el cuerpo activo, por jefatura, por los miembros de comisión, por todo aquel que pertenezca, el personal que tenemos afectado hasta el servicio gastronómico, que ya es parte de esto, así que hacer un saludo extensivo, y también quiero agradecer, como siempre lo digo, y tengo la posibilidad de hacer el saludo final para la comunidad, la comunidad que siempre nos apoya y que siempre está con nosotros, y que tenemos tanto para agradecerle que nos siga acompañando.